En 1952, Ernesto Che Guevara, un estudiante de medicina, y Alberto Granado, un bioquímico, se subieron a una vieja motocicleta para recorrer Sudamérica. Con una mochila llena de sueños, cruzaron el continente de Argentina a Venezuela. Durante el trayecto, visitaron lugares asombrosos y conocieron personas fascinantes. Esa jornada cambiaría sus vidas para siempre. 50 años más tarde, dos jóvenes latinoamericanos están siguiendo el Camino del Che, viajando 13.000 kilómetros a través de Sudamérica. Y es el viaje más largo que jamás haya hecho, así que creo que esa motivación por conocer a la gente que vive en el mismo lugar donde vivo yo, va a provocar también que yo me conozca más a mí mismo. Ese es mi objetivo. Cuatro meses. Cuatro meses. Cuatro meses. ¡Portagonia! Igual volvería a repetir la experiencia porque la adrenalina que la tienes es una sola vez en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!